Y para conocer más detalles del partido de esta noche en el Estadio Patria de Sucre, vamos con nuestro periodista Mauricio Miranda. Mauricio, muy buenas tardes. Cuéntanos qué detalles antes del partido. Gracias Ernesto. Nosotros en este momento estamos en el Estadio Patria. Ahora nada más puertas herméticamente cerradas en el principal estadio que tiene la capital. Le comento que descendió la temperatura de manera considerable. Se prevé que 13 grados centígrados, más o menos, estén campeando justamente en el horario del partido. 20 horas con 45 minutos y así luce ahora nada más el Estadio Patria, el gramado del principal escenario que tiene la capital. Se dice que Álvaro Guillermo Peña tiene todo preparado, todo listo para el partido de esta noche. Descendió la temperatura Ernesto, empieza a nublarse acá en la capital con algún pronóstico de lluvia. Algún pronóstico de lluvia. Le digo que Arnaldo Jiménez va a estar bajo los tres palos en el equipo rojo. Línea de cuatro en la extrema defensa con Alejandro Meleana, Alex Silvedor Centeno y Juan Pablo Aponte. En el medio campo, Serginho, Cristian Machado, Fernando Saucedo, el Pochi Chávez, adelante dos hombres. Gilbert Álvarez y Ricardo La Chacha Pedriel. Alineación casi, casi, casi confirmada del equipo rojo para enfrentar esta noche a Vasco da Gama, el equipo de la montaña para tratar de remontar el 0-4 que recibieron en Río de Janeiro. Si logra convertir cuatro, Bill Estermán, tanda de penales. Para pasar a la siguiente fase, a la fase de grupos, tendrá que convertir cinco goles y evitar que le marquen al cuadro aviador. Con este informe, Ernesto, nosotros volvemos hasta Estudios.